Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la onda Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios 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 Mi alma trama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma trama por ti Mi alma trama por ti Poderoso Dios Mi alma trama por ti Mi alma trama por ti Poderoso Dios Mi alma trama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Gracias.